Somos los TDAH, tenemos derecho a hablar, los niños del Consejo de Navia. ¿Y la habla? ¿Qué es el ayuntamiento? El ayuntamiento es un grupo de personas que gobierna un consejo. Con el alcalde y los concejales. ¿Qué son los concejales? No me gusta. Déjalo. Los ayudantes del alcalde. ¿Qué es un alcalde? Una persona que demanda en el ayuntamiento. ¿Y en el consejo? Bueno. ¡Corra! El ayuntamiento. ¡Viva el ayuntamiento! ¡Sí! ¡El ayuntamiento! ¡Sí! 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 ¡Sí!